Música Muy buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Mi nombre es el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo. En la tarde de hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema de mucho interés porque vamos a tratar un tópico que generalmente no vemos que se trate en nuestros medios. Vamos a hablar específicamente del trasplante renal, aquellas personas que tienen problemas en sus riñones y que necesitan que se les facilite uno, que se encuentre un órgano, para poder funcionar de nuevo sus riñones. Para este tema tan importante tenemos la presencia de dos profesionales bastante capacitados, tenemos al doctor Nicolás Rizic, quien es cirujano, quien es especialista en trasplantes, y tenemos al doctor Federico Suero, quien es urólogo, también especialista en los temas de trasplantes. Vamos a tratar con ellos ese tema en 360 grados, repito, y como cada viernes hablando de temas de salud. Al igual que cada viernes vamos a hacer una pequeña introducción. En la introducción del día de hoy queremos hacer que verse sobre aquellos pacientes que tienen deficiencia de su sistema inmunológico. Estamos hablando específicamente de aquellas personas que utilizan algún medicamento que frena que su sistema inmunológico funcione de una manera adecuada o tienen alguna enfermedad la cual puede inmunocomprometerlo. A ese grupo de personas queremos decirles que usted necesita tener una visita médica regular, la cual debe ir destinada para prevenir lo que son infecciones. Hemos estado mencionando en estos días la necesidad del uso de la vacuna de la influenza. Ya los Estados Unidos comenzó a reportar mortalidad asociada a esta enfermedad. Y estamos hablando de que en los Estados Unidos ya comenzaron a aparecer muertos y ¿qué característica tenían estas personas que fallecieron de influenza ya a finales de este año? Justamente que ninguno se había aplicado la vacuna. O sea que en ese sentido, si usted vive con una persona que es diabético, tiene el corazón grande, tiene cáncer, tiene lupo, artritis reumatoide, o está utilizando algún medicamento que bloquea la respuesta de su sistema inmunológico, trata de llevarlo donde su médico para que evalúe la posibilidad de que esa persona necesite la vacuna de la influenza. Mi nombre es el doctor Héctor Balcácer, hacemos fin a este primer bloque y queremos pedirle que por favor se quede con nosotros ya que al regreso vamos a tratar el tema de trasplante renal con el doctor Suero y con el doctor Rizic. Regresamos en unos minutos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes conversando de salud. Nos acompañan el doctor Federico Suero, urolólogo, y el doctor Nicolás Rizic, especialista en trasplante cirujano. En la tarde de hoy, como habíamos mencionado, vamos a tratar el tema de trasplante, vamos a hablar de trasplante renal. Doctores, la primera pregunta obligada tiene que ser, ¿qué es un trasplante renal? Eso es lo primero que hay que preguntar, ¿qué es un trasplante renal? ¿Qué personas van a necesitar un trasplante renal? Bien, un trasplante renal significa obtener el órgano, que es un riñón, de un donante, de una persona, donante, y trasplantarlo, o sea, conectarlo, implantarlo en un paciente que está en un estado de insuficiencia renal crónica. ¿Qué significa esto? Insuficiencia renal crónica significa que ninguno de sus riñones funciona. Estas funciones de los riñones son vitales, y vitales quiere decir que si el paciente no recibe un tratamiento de sustitución de la función renal, va a morir. Estos tratamientos, primariamente, son la diálisis, que tiene diferentes versiones, hemodiálisis a través de la sangre, diálisis peritoneal, a través de la cavidad peritoneal, son modalidades de tratamiento de sustitución renal. Estos tratamientos, a pesar de que han evolucionado y han progresado con el tiempo, no dejan de ser un sacrificio grandísimo para el paciente, porque es una vida bastante difícil el dializarse de tres veces a la semana. O sea que es un paciente que puede vivir varios años, puede vivir años, pero bajo ese régimen de diálisis, de hemodiálisis y de restricciones. El trasplante es otra forma de sustitución renal, lo saca, vamos a decir, rápidamente de la insuficiencia renal crónica y lo devuelve a sus actividades normales, y vamos a decir que puede vivir una vida con cuidado, pero casi normal. Perfecto. Doctor Suero, una preguntita. ¿Cómo una persona se da cuenta que tiene una insuficiencia renal, de que sus riñones están funcionando de una manera correcta? ¿Y qué cantidad de personas con insuficiencia renal hay en el país? Ok, Héctor, realmente es la pregunta que siempre nos hacen los pacientes. Doctor, pero yo orino bien a un tú le digas que tú tienes una insuficiencia renal. Realmente los riñones, como decía el doctor Nicolás Ricic, se encargan de hacer la que se llama la onostasis del cuerpo, es lo que no mantienen tanto el equilibrio hídrico como el equilibrio del electrolito y otras funciones también, inclusive hormonales, como es la eritropoietina, la producción de eritropoietina dentro del riñón. Mantienen un control de la presión arterial, mantienen toda una serie de elementos y la gente conoce los riñones como los filtros del cuerpo. Ayudan a filtrar esa sustancia que el organismo debe desechar a través de la orina, el riñón es responsable. Ok, pero hay personas que nos están viendo, doctor Cero, y las personas se preguntarán, ¿cómo me doy cuenta que mi riñón no está funcionando de una manera correcta? Mira, normalmente, si vamos a pensar en cuáles son los síntomas que el paciente nos trae, lo más frecuente es que el paciente, de una manera, por desconocimiento, tiene una hipertensión arterial que no se controla, una hipertensión arterial que lo hace ir al médico. Cuando el paciente va al médico, que el médico hace su análisis, se da cuenta que esos riñones están fallando. Otra condición también es, por ejemplo, la anemia. Pacientes que de repente tienen una anemia y tienen una falta de un hematógito apropiado, una hemoglobina apropiada, cuando se le hacen sus estudios, que son en este caso la urea y la creatinina, nos damos cuenta que la función renal está disminuida. Si vamos a ver cuáles son las causas en que un paciente llega a insuficiencia renal en nuestro país, obviamente, la hipertensión arterial, como lo mencionábamos, la diabetes, que es quizá la causa primaria por lo cual nuestro paciente en República Dominicana cae en fallos renal, y otras causas como pueden ser la glomerulopatía, otras causas propias de riñón. Y en casos muy, muy pequeñitos, lo que pueden ser anomalías congénitas del tracto urinario. Doctor, una pregunta que hicimos. ¿Qué cantidad de personas se encuentran en esa situación en la República Dominicana? Mira, si vamos a las estadísticas del mundo, lo que obviamente los países que hacen estadísticas como en Estados Unidos, que es lo que nos llegan más frecuentemente, se calcula que por cada millón de habitantes, alrededor de unos 1.000 a 1.200 pacientes anuales van a aparecer con insuficiencia renal. Como decía el doctor Rizik, la insuficiencia renal no es más que el fallo de las funciones de esos órganos que son los riñones y, por lo tanto, todas las complicaciones propias de la enfermedad. Entonces, si vamos a ver cuántos pacientes debemos tener actualmente insuficiencia renal en nuestro país, cada año deben aparecer alrededor de unos 10.000 pacientes nuevos, que se van asumiendo. Aquellos que vienen ya desde años anteriores, obviamente el grupo de esos pacientes lamentablemente fallecen durante ese periodo en que están en diálisis o esperando un trasplante, pero debemos tener alrededor de unos 2.500 pacientes hoy en día recibiendo diálisis en otras unidades del país. Doctor, Rizik, todos esos pacientes que se encuentran actualmente en hemodiálisis, son pacientes que van a calificar o que necesitan un trasplante. O sea, lo digo porque, según lo que está diciendo el doctor Suero, nos da a entender que entonces tenemos 2.500 personas que necesitan un trasplante renal. Es algo mucho más frecuente de lo que uno imaginaría. Teóricamente, se podría pensar que sí, pero no en la realidad, porque muchos de esos pacientes van a tener otras condiciones concomitantes con la insuficiencia renal crónica que le van a ser contraindicativas para un trasplante. Una de las cosas que más frecuentemente se menciona es la edad, aunque la edad para el trasplante se ha ido, vamos a decir, ampliando en el sentido de que ya cada vez más pacientes mayores se están trasplantando, a nivel mundial inclusive. Y hoy en día no es una restricción, porque la edad biológica no es exactamente la edad calendario del paciente. Un paciente que, aunque tenga una cierta edad, está en condiciones físicas y mentales apropiadas, pues puede ser trasplantado. Pero también hay otras condiciones concomitantes, como dijo el doctor Suero, la hipertensión es uno de los, es el denominador común de casi todos los pacientes con insuficiencia renal, pero esta hipertensión además produce daños en el sistema cardiovascular, en el cerebro, inclusive en el sistema vascular del cerebro, que a veces van a tener condiciones que no van a ser, no van a calificar para un trasplante. Las personas, por ejemplo, que han sufrido hepatitis o infecciones virales severas, que afectan severamente al organismo, muy poco van a calificar para un trasplante, aunque cada vez más se han encontrado formas de tratamiento de esta virosis que afectan el hígado con la hepatitis C. Pero se han trasplantado pacientes de hepatitis C, pero después de tratamientos antivirales específicos. Y algo que hay que agregar también, Nicolás, es el paciente que tiene un problema oncológico, pacientes que tienen historia ya de cáncer, que se ha diagnosticado con cáncer, son pacientes que salen posiblemente de esa posibilidad de un trasplante y tienen sus razones, es decir, todo paciente que es trasplantado necesita medicamentos inmunosupresores. Casualmente, tú hablabas, Héctor, en el inicio del programa hablaba de los tratamientos inmunosupresores, que son tratamientos que disminuyen la defensa propia al organismo, y estos pacientes necesitan durante todo el resto de su vida, después que son trasplantados, tomar un medicamento inmunosupresor. Doctores, algo que sé que a muchas personas posiblemente le está llamando la atención es que cada vez que se habla de trasplante, todo el mundo piensa que es un procedimiento muy complejo, y por ende, representa una cantidad de dinero importante. Hemos observado en la prensa como salió una resolución de la seguridad social diciendo que se iba a dar cobertura para este tipo de cirugías. La pregunta es, ¿qué tipo de repercusión puede tener esto? Aquellas personas que nos están viendo que tienen su carnet de seguro, como dicen por ahí el Senasa de los Pobres, o cualquier otro tipo de seguro. La pregunta es, ¿qué tipo de esperanza le brinda esto a estas personas, esa nueva resolución? Cualquiera de los dos, por favor. Indiscutiblemente, el hecho de que la seguridad social haya abierto o haya obligado ya a las ARS a cubrir el donante, que hasta octubre, que es cuando sale la resolución ya de la seguridad social, sale la resolución informándole ya a las ARS que tienen que cubrir al donante. Eso va a impactar positivamente en lo que es el número de trasplantes que vamos a poder hacer. ¿Por qué razón? Porque tú mencionabas costo. Sí, últimamente el trasplante es una cirugía compleja, es una cirugía que involucra un personal amplio, involucra tanto los cirujanos de trasplante, como los nefrólogos, como los infectólogos, como los médicos que pueden estar alrededor, que pueden ser endocrinólogos, cardiólogos, dependiendo las enfermedades de ese paciente. Entonces, cuando tú ahora a ese paciente le vas a dar ese alivio, que ya no tiene que buscar el dinero para cubrir al donante, y que muchas veces era la causa por la cual el paciente no accesaba a un trasplante, porque muchos de nuestros pacientes, y nuestra gran mayoría de pacientes, son pacientes pobres. Y si tú le dices que tiene que pagar una parte que su cirugía no le cubre, eso alejaba la posibilidad de un trasplante. Hoy en día no. Hoy en día, según esta resolución, que aún no está en vigencia, porque según estuvimos revisando, necesita, desde el momento de la promulgación de la resolución, se le da ningún tipo de recomendaciones de cómo se va a hacer esto, así que todavía eso no está en vigencia. Pero toda la familia de trasplante en este país está muy alegre, vamos a decir, en el hecho de que eso nos va a ayudar a aumentar el número. Sé que ustedes pertenecen o trabajan en una institución que tiene que ver con trasplante. La pregunta es, ¿qué es tan difícil, o qué tan difícil, perdón, es trabajar en República Dominicana ese tema? ¿Existe realmente, con la institución que ustedes trabajan, que la mencionen, por favor, ¿existe alguna normativa que favorezca la realización del trasplante? Porque vemos que es un tema que tiene un debate ético, moral, importante todavía en los medios. Nosotros hace muchos años que trabajamos con la fundación del doctor H. Vaquero, que se llama Instituto Dominicano de Trasplantes Renales, Fundación Doctor Vaquero. Esta surgió en 1988, en los primeros años del inicio del trasplante renal en el país, porque, dicho sea de paso, fue el doctor Vaquero el que, de una manera, vamos a decir, conventural, porque había hecho esa especialidad en Estados Unidos, vino al país y pudo realizar el primer trasplante exitoso de un riñón en Santiago. Y luego, a partir de ahí, pues, al tener éxito, obviamente, se puede hacer en el país. Y al año siguiente, se prosiguió en el Hospital Botilleros. De ahí en adelante, empezó, se buscó un grupo de personas que dieran soporte, que dieran ayuda, apoyo a esta iniciativa y se hizo la Fundación Vaquero. La Fundación Vaquero, a principios, apoyó el programa de trasplante que se inició en el Hospital Botilleros en el año 1989, 90. Y el primer laboratorio de histocompatibilidad, o sea, el laboratorio especializado en tipificar la compatibilidad de donantes y receptores, fue allá en el Hospital Botilleros con el auspicio, precisamente, de la Fundación, con donaciones, etc. Luego, a través de los años, se va evolucionando y entonces la Fundación se traslada a hacer los trasplantes en la clínica Corazones Unidos, que era una clínica muy bien equipada, con el soporte necesario, inclusive de cuidado intensivo, para poder realizar estos procedimientos que, dicho sea de paso, como preguntaste anteriormente, no son fáciles, o sea, son complejos porque, no técnicamente quizás, pero sí en el sentido de que involucra un equipo que tiene que estar especializado en este procedimiento. O sea, que esa es la dificultad, no en sí, la técnica teóricamente no es tan difícil, pero sí todo el proceso de llevar a ese paciente a cirugía. Un paciente que está comprometido en su función renal, que tiene enfermedad hipertensiva, anemia por el problema de la eritropoyetina, etc. Entonces, es un paciente que hay que preparar y llevar a cirugía en condiciones lo más favorables posible. Por eso, entonces, necesitamos un centro que no es cualquier centro que se pueda hacer el trasplante, porque el apoyo que se necesita de equipo es mayor. Perfecto. Hay algo que tú mencionabas, Héctor, y es la parte ética. Nosotros estamos en nuestro país, existe una ley, una ley de trasplante que se promulgó en el año 98. Esta ley, que es la ley de trasplante de órganos y tejidos, regula esa parte ética que tú mencionabas. Algo que es importante y que obviamente tus televidentes deben saber, es que está prohibido la venta de órganos o la comercialización de órganos. Excelente. O sea, que una persona que le dice a otra, te voy a dar tanto por un riñón, eso está apenado... Eso está, primero, está apenado por la ley y, segundo, ningún grupo de trasplante en nuestro país puede permitir que eso se haga. Es decir, algo que está regulado por el Consejo Nacional de Trasplante y por su órgano ejecutorio, que es el INCOR, que es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, mantiene una vigilancia permanente de que en nuestro país, cuando usted va a donar un riñón, en el caso de donantes vivos, porque vamos a hablar de cuántos tipos de donantes hay, es decir, en el caso de donantes vivos relacionados, que es el hermano, el tío, el papá, el sobrino, el amigo, la esposa o el esposo, porque hemos tenido ya casos de donaciones de un esposo a una esposa y viceversa, es decir, de la mujer al hombre. Es decir, ese tipo de trasplante se regula bajo esa ley, ley, donde no puede existir comercialización, no puede en ningún momento hablarse de que yo te voy a dar tanto por ese riñón, porque eso inmediatamente detiene, para, y si se hace, obviamente puede ser penado por la ley. Excelente. Señores, vamos a ir a nuestra segunda pausa. Al regreso vamos a tener preguntas que hemos pedido a través de las redes sociales que ustedes tan gentilmente nos han dado. No se despede de su televisor, regresamos en unos minutos en 360 grados, hoy como cada viernes, conversando de salud. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Tenemos la presencia del doctor Federico Osuero, urólogo, y el doctor Nicolás Rizic, cirujano, especialista de trasplante. Como dijimos antes de la pausa, vamos a poner las preguntas que nos han enviado a través de las redes sociales. Vamos a pedirle a Cristian que gentilmente, por favor, nos coloque las preguntas para que los doctores las escuchen y las puedan responder al aire. Señores, algo interesante es que muchas de estas preguntas van a complementar lo que ha sido el tema que hemos estado desarrollando. Cristian y Edwin nos dejarán saber. Esperamos un momentito las preguntas. Perfecto. Bueno, doctor, algo que se quedó antes de que coloquen las preguntas es preguntar inicialmente, ¿cuál es la diferencia que algo que tocaron entre un trasplante de un cadáver o de una persona que esté viva, como estaban hablando de un primo, un hermano, un tío que esté vivo? ¿Alguna diferencia en cuanto a esto? Realmente hay, como tú mencionas, hay un tipo de donantes. El donante que es vivo, es relacional, y el donante que es cadavérico. Pero lo importante de esto es definir que es un donante cadavérico. No es el paciente o la persona que de repente está en la calle, tiene un accidente, muere, y está ahí esperando que llegue el médico legista. Ese no es el cadáver. El cadáver es normalmente, el donante cadavérico es aquel que por una razón u otra, cae en lo que llamamos muerte cerebral. Es cuando el cerebro pierde todas las funciones, pierde la circulación, y el individuo es mantenido vivo a través de un mecanismo artificial que pueden ser máquinas y medicamentos. Este es el que le llamamos cadáver. La ley de trasplante en nuestro país contempla todo eso que tiene que ver de cuándo se define ese paciente como un posible donante cadavérico. Perfecto. Edwin, queremos saber entonces, vamos a poner las preguntas, Cristian, por favor, un momentito, Máster. Buenas tardes, me gustaría saber si los padres y los hijos siempre son compatibles a la hora de hacer donaciones. Gente, que si los padres y los hijos, un familiar siempre van a ser compatibles para poder donar un riñón. Bien, casi siempre, pero los padres y los hijos sí van a ser siempre medio compatibles, y esto es muy sencillo de explicarlo porque cada uno de nosotros, de todos, recibimos la mitad de nuestra herencia genética del padre y la mitad de la madre. Eso es matemático y eso no falla. O sea que si mi padre me va a donar o yo a mi padre, voy a tener necesariamente la mitad de la compatibilidad genética, lo cual en cuanto a compatibilidad es total muy suficiente. Es suficiente. Ahora, claro, esto todavía tiene que tener un prerequisito que es la compatibilidad sanguínea. O sea, compatibilidad sanguínea quiere decir que si yo le puedo donar sangre, también podría donarle un órgano. Excelente. O sea, ese es el prerequisito. O sea, el mismo tipo de sangre o una sangre compatible. Sí, algo importante, Nicolás, es que hay que aclarar que cuando hablamos de compatibilidad quiere decir que para tú ser donante y tú ser receptor de un órgano, tu sistema inmunológico tiene que tener la característica lo más parecido a ese órgano que vas a recibir porque de otra forma tu cuerpo rechazaría, que de hecho lo hace. Es decir, el organismo siempre va a crear cierto nivel de rechazo a ese órgano que tú vas a implantar en el receptor. Pero cuando tú logras obtener, y para eso se hacen los estudios de HLA, de histocompatibilidad, tú logras obtener una similitud, lo más parecido uno del otro, tú disminuyes la posibilidad de un rechazo en el órgano. Y si vamos a pensar en cuál de los donantes, es el donante posiblemente que normalmente tiene lo que llamamos un full match, quiere decir que tanto un hermano como un hermano, un hermano como una hermana, logran la misma carga genética tanto del padre como la madre. Es decir, sería lo ideal. Pero normalmente como tú preguntaba a Héctor y le preguntaba al Dr. Ricic, que si el 50% es suficiente, sí, inclusive menos del 50%, una proporción que creo que debe andar más o menos como un 30, un 25%, tú logras poder hacer ese trasplante. De hecho, tú lo haces cuando tú tienes una persona que es totalmente ajena familiarmente, pero que tú logras obtener una compatibilidad parecida. Y eso es el caso, por ejemplo, del donante no relacionado o del donante calabérico. Excelente. Cristian, la segunda pregunta, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es el trasplante renal un procedimiento muy complicado o implica mucho riesgo al momento de la cirugía? Que si es un proceso muy complicado. Bueno, el proceso quirúrgico en sí es un procedimiento que dura aproximadamente entre tres y cuatro horas, o sea, la parte de la operación. Pero lo que yo dije anteriormente es que el proceso de llevar al paciente hacia ese punto puede ser un poco más complicado porque hay que hacer una serie de estudios, tanto al paciente receptor como al donador. En el caso del donante calabérico, como se mencionó anteriormente, estos estudios hay que hacerlo rápidamente porque el órgano extraído del donante calabérico tiene que ser trasplantado en un lapso de unas 24, 36 horas como máximo. En el caso del riñón, en otros órganos es mucho menos. Por eso, esos estudios hay que hacerlos rapidísimos. En el caso del donante vivo, donador vivo, es una cirugía que se planifica en el tiempo, en calendario, o sea, que hay el tiempo suficiente para estudiar a ambos. Excelente. La próxima pregunta, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir el donante del riñón? ¿Los requisitos del donante? Bueno, para los primeros requisitos, número uno, es que el paciente debe ser el paciente más sano de la bolita del mundo. Es decir, cuando se habla de un donante, un donante que es una persona que le va a dar el riñón a otra persona, es un paciente que no tiene ningún tipo de enfermedad existente en ese individuo. Por eso es que ese paciente, y siempre hablamos de eso, el doctor Nicolás y yo, ella en la parte del receptor y yo en la parte de donador, que el protagonista de un trasplante es el donante. Es decir, el que va sano, totalmente sano, a donarle por amor, porque eso es importante que se diga. Es decir, el donante es un donante que lo hace por amor a ese receptor. Es totalmente altruista. Es decir, es una persona que va sana. Entonces, ese es el primer requisito, estar sano. Excelente. La próxima pregunta, Cristian, por favor. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un riñón de un donante vivo y un riñón de un donante muerto? Ok. Ya lo mencionamos, pero si quisieran hacer un pequeño resumen, por favor. Yo quizás voy a quitarle el término muerto, porque realmente suena... Es decir, es lo que llamamos el donante cadavérico. En función, es el mismo riñón. La única diferencia es que el donante vivo relacionado, es como decía el doctor Nicolás Ricic, en el momento que estamos haciendo ambos la cirugía, yo estoy en la parte de extracción y el doctor está preparando donde vamos a colocar ese órgano que se le va a entregar en un momento de la cirugía. Pero si vamos a la diferencia entre un donante, entre un riñón no hay diferencia. Quizás lo que ella quiso decir es cuál es la diferencia entre un donante y otro. Yo podría añadir que técnicamente es exactamente lo mismo trasplantar un riñón de un donante cadavérico o de un donante vivo. O sea, es la misma técnica, es lo mismo que se hace. La única diferencia es lo que dijo el doctor Suero, la obtención de ese órgano y el lapso de tiempo que tenemos para hacerlo. Sí o no? Si me donan un riñón de un paciente, como ustedes dijeron, que es un cadáver o una persona que ya tuvo muerte cerebral, como explicaba el doctor Suero, y una persona que esté viva y que se programó. ¿Ese riñón va a funcionar igual, sí o no, simplemente? Sí, totalmente. Es decir, mientras haya compatibilidad entre esos órganos, mientras esos órganos se obtengan en un tiempo apropiado, sobre todo el cadavérico, es un órgano que puede durar igual que un donante vivo. Perfecto. La próxima pregunta, Cristian, por favor. La pregunta para el doctor es que, aparte de un rechazo al órgano, ¿qué otras consecuencias se pueden esperar en un trasplante renal? Bien, el rechazo, a medida que hemos evolucionado en el manejo de los pacientes después del trasplante, o sea, los medicamentos que han surgido, que pueden manejar el sistema inmunológico, o sea, lo pueden manipular de manera que, vamos a decir, eviten que el organismo reconozca ese riñón como extraño, sino como algo propio. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, el rechazo agudo que se presentaba antes con frecuencia, después del trasplante, prácticamente hoy en día lo vemos muy poco. Pero fuera del rechazo, que es lo que estoy diciendo, que puede aparecer. Aparte del rechazo, bueno, pueden haber, primero, complicaciones quirúrgicas inmediatas, como puede ser la trombosis, o sea, se coagula la vena donde está conectado el riñón, puede suceder accidentes quirúrgicos desangrados, pero eso no es tan frecuente, o sea, eso no lo sucedió más frecuentemente en el proceso del trasplante. Posteriormente, en una época también anterior, las infecciones eran muy frecuentes, porque había que manejar el sistema inmunológico del paciente, deprimiéndolo mucho, porque los medicamentos que había en esa época deprimían mucho, y había, dejaban al sistema inmunológico del paciente muy vulnerable a las infecciones. A medida que ha pasado el tiempo, y esos medicamentos se han ido mejorando, y esos tratamientos, y la experiencia, todo lo que se ha unido al trasplante, hacen que cada vez menos las infecciones sean un factor frecuente de complicaciones, pero existen, y siempre está el espectro de la infección pendiente, por eso hay que cuidarlos a los pacientes. Ustedes pueden ver los que conocen pacientes que van con una mascarilla en los primeros meses para protección. Excelente. La próxima pregunta, Cristian, por favor. Buenas. Mi pregunta es la siguiente. Si me realizaron un trasplante de riñón, ¿hay alguna medida que tendrías que tener en cuenta para evitar el deterioro del mismo? Gracias. Bueno, cuando hablamos de qué medidas normalmente hacemos, y quizás en el caso nuestro, yo hemos hablado ya de eso, yo soy trasplantado hace ya 25 años, y realmente todo el mundo me pregunta que qué yo hago para cuidarme. Sencillamente, mantener los medicamentos, que no haya en ningún momento suspender los medicamentos inmunosupresores, que son los que realmente mantienen ese órgano sin ningún tipo de rechazo, mantener un nivel de azúcar apropiada, porque muchos de estos medicamentos pueden inducir a la producción de hiperglicemia, o inclusive inducir a la diabetes, el mantener siempre una vida lo más sana posible, evitar el alcohol, evitar los excesos de alimentación, evitar la sal, sobre todo, como un elemento hipertensor. Pero realmente, si vamos a la calidad de vida de un paciente trasplantado, es totalmente normal. Lo único que siempre uno dice, en un solo riñón, cuídalo, es decir, evita trauma, no es que yo me voy a ir a un karate, o me voy a ir a tirar un paracaídas, pero realmente eso puede poner en riesgo, no solamente al paciente, sino a cualquiera, pero el paciente es el que tiene más riesgo. Excelente. La próxima pregunta, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuándo una persona califica para un trasplante renal? Calificar, bueno, obviamente, el enfermo renal crónico es el paciente que, teóricamente, es el que debe recibir un trasplante de riñón. Pero la cualificación va a depender, como yo creo que lo mencioné anteriormente, de su estado general, de su estado físico y hasta mental también general. Por ejemplo, nosotros evitamos, por ejemplo, hacer trasplante a personas que han tenido adicción a drogas, porque para ser un paciente trasplantado se necesita ser responsable, como lo es el doctor Suero, que esa fue la sorpresa del programa cuando él le dijo, porque generalmente lo digo yo, que él es trasplantado y se ha cuidado durante todos esos años. Por eso, hay que cuidarse y un paciente tiene que ser responsable, su seguimiento y su tratamiento y sus chequeos, hacerlo religiosamente. Excelente. La próxima pregunta, Cristian, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles son las complicaciones que se pueden presentar después de un trasplante renal? Bueno, las complicaciones ya las mencionó el doctor Ricic, simplemente complicaciones propias del injerto, como es rechazo, complicaciones de la parte vascular, lo que puede ser un cierre de la arteria, un cierre de la vena, donde está conectado el riñón. Y una complicación que no mencionó el doctor Ricic, pero que corresponde a mi área de especialización, son las complicaciones urológicas. Aquellas que tienen que ver, sobre todo, el ureter, que se conecta a la vejiga, puede estrecharse, puede haber reflujo. Son complicaciones propias. Las infecciones, que son sumamente importantes, lo que son, obviamente, cuadros de hipertensión, que si no se cuidan, pueden traer como consecuencia el daño de ese órgano. Falta de cuidado de los aspectos de la glicemia, un diabético va a dañar el órgano nueva vez. Y algo importante, es que se ha visto muchas veces, si hay o no relación con esos pacientes que desarrollan tumoraciones, o esos cánceres que pudieron haber estado ocultos, que se puedan desarrollar posteriormente por la inmunosupresión. Por la inmunosupresión, excelente. La próxima pregunta, por favor. Buenas, doctor. Mi pregunta es, ¿de yo donar uno de mis riñones, esto va a disminuir mi calidad de vida? Y de ser así, ¿debo de seguir algún tratamiento? La pregunta parece bastante interesante. Si yo tengo un familiar que tiene un problema en los riñones y yo le quiero donar un órgano, ¿esa persona que entrega ese riñón va a seguir viviendo normal o tiene alguna complicación? Mira, en la experiencia que hemos tenido en lo que va de trasplante del año 2000, que es cuando iniciamos los trabajos con la Fundación Vaquero, donde hemos acumulado más o menos unos 500. Bueno, en la última etapa 167. Pero en total, en total han sido cerca de 500 pacientes. Los donantes, en su gran mayoría, yo diría que el 99%, han evolucionado de forma normal. Son pacientes que tienen una vida sin ningún tipo de alteración, el donante no pierde ninguna función y por eso es que se saca ese órgano, es un órgano doble. Por eso tenemos dos riñones y por eso no permite poder tomar uno débil y que el paciente viva de manera normal. Sin ningún tipo de inconveniente. Perfecto. Pueden haberlos. Pueden haberlos y sobre todo puede desarrollar un poquito de hipertensión y todo esto, pero obviamente eso es un seguimiento que debe darse al paciente. No es un paciente que se va a olvidar de nosotros. Excelente. La próxima pregunta, por favor. Buenas, doctor. Tengo una pregunta. ¿El riñón que me trasplanten va a trabajar por el resto de mi vida o solo por unos cuantos años? Miren qué pregunta tan buena. Una gente le pusieron un riñón y a esa persona se tiene que olvidar de eso. No va a tener más problemas nunca. Ese riñón va a ser para siempre ya. Bueno, lamentablemente no podemos nunca predecir eso. Se hace el trasplante para que dure indefinidamente. Indefinidamente no tiene una fecha de vencimiento. Hay estadísticas que mencionan unos promedios estadísticos, pero que esos promedios incluyen a los que duran poco y a los que duran mucho. Yo siempre le digo a los pacientes, me hacen esa pregunta casi siempre, y yo siempre les respondo, pero los riñones que uno trae de fábrica, desde el útero de la madre, son dos y los dos se dañan, se pueden dañar. Uno que te donaron, te implantaron, pues también tiene un riesgo de dañarse en algún momento. Por eso, lo que hay que hacer es cuidarlo. Excelente. ¿Tenemos otra pregunta? Ya esa era la última pregunta. Bueno, señores, queda un minuto de programa. Yo quería por favor pedirle al doctor Suero, ya que comentó que era un paciente que vive con un trasplante renal. Usted que recibió ese trasplante, como usted decía, por amor, la pregunta es qué llamada usted le haría a aquellas personas que tienen una insuficiencia renal y a su entorno para quizá participar de lo que tiene que ver con el trasplante. Mira, durante los últimos 20 años que hemos estado trabajando con pacientes trasplantados, realmente en la Fundación Vaquero nos hemos preocupado con algo muy importante, que es la concientizar a la población y sobre todo a todos los familiares de posibles pacientes que están en insuficiencia renal y que necesitan un trasplante. Nosotros tenemos una ley que no hace donante a todos, pero se necesita que en el momento de la donación haya de parte de los familiares la aprobación a ese trasplante, a esa donación. Entonces nosotros lo que creemos que de nuestros diferentes programas de trasplante, lo que luchamos es por esto, de que la población entienda que un trasplante salva una vida, y no solamente una vida, una persona, un donante cadavérico tiene alrededor de 10 o 12 órganos que pueden ser trasplantados y que pueden salvar de 10 a 12 vidas. Excelente, señores, este programa ha sido bastante interesante. Queremos agradecer la presencia del doctor Nicolás Ricci y del doctor Federico Suero. Gracias a ustedes también por estar en sintonía en 360 grados. El próximo viernes regresaremos con un tema de salud. Mi nombre es el doctor Héctor Balcácer, infectólogo. Hasta la próxima.